La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos A continuación les diremos en directo Algunas de las noticias más relevantes del día de hoy De nuestro equipo Tigres André Pior Jignac salió en camilla Le harán estudios El entrenador Miguel Herrera comentó que el jugador seguía en la camilla El momento de ofrecer la conferencia de prensa Sin embargo acotó que no tenía un informe médico por ahora Y el jugador va a ser sometido a estudios médicos Para determinar el grado de lesión La jugada de la lesión ocurrió casi al final del partido Cuando Jignac trataba de proteger el balón Pero el defensa Nicolás Díaz llegó y trató de sacar el balón con fuerza Así que le pegó con el pie izquierdo a la altura del talón de Aquiles De inmediato quedó tirado Y aunque las asistencias médicas intentaron levantarlo Simplemente el francés seguía con dolor Tigres se impone con un golazo a Xolos Un tanto de Raimundo Fulgencio validó el segundo triunfo al hilo de los Tigres Que la pone en los primeros lugares de la apertura 2022 Toda la asistencia de los Xolos se desmoronó a 15 minutos del final Con un golazo de Raimundo Fulgencio Miguel Herrera ya logró que sus Tigres sumen 6 puntos en 3 partidos Y lo mejor es que en los últimos 2 no recibió tanto Tigres en busca del defensa español Álvaro González Desterrado por el Olympic de Marcela Que pretende facilitar su salida dándole de baja a este verano El defensa central Álvaro González 32 años, 6 partidos de la L1 Para la temporada 2021-2022 Podría repuntar en los Tigres Según información del español Ha aceptado un contrato de 2 años con la formación mexicana A la que ahora debería incorporarse en las próximas semanas Tras fallar al club Saudi al Raed ¿Y ustedes qué opinan de esta situación amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo No olviden dejar su like Y suscribirse para unirse a esta hermosa familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!